¡Dios! ¿Y ahora qué querés? Te estás demorando en atenderme. ¿Quién te dijo que podías venir a molestarme? Y mucho más cuando me estoy divirtiendo. Venía a advertirte, aunque seguramente ya lo sabe. El cóndor debe estar buscándome. Efectivamente. ¿Por qué no vino el cuervo a avisarme? Seguramente ese cuervo a estas alturas estará ya en el estómago del cóndor. Se lo tiene merecido. ¿Y ahora qué vas a hacer? En primer lugar, te voy a encargar de que vos no vuelvas a aparecer. Cuidado, viejo. A mí no me puedes hablar así. ¿No? No, ya quisiera verte hablando como un loquito solo, queriendo explicarles a tus amiguitas quién soy. No soy nada. Eso lo hemos discutido ya miles de veces. Hoy es diferente porque soy mucho más fuerte. ¿Quieres discutir otra vez? No, decidí que no voy a discutir más con cobardes. ¿Me confundes? El cobarde siempre fuiste tú. Apestás, apestás a cobardía. Tu olor es fuerte. Y ya casi puedo ver. Eso no puede ser. ¿Qué? ¿Que te esté viendo? ¿Eh? ¿Loco? ¿Ah? ¡Ah! 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 Esto no va a estar pasando. Te estoy imaginando. Sí. No, eres real. No, ahí te equivocás. Ahora solo yo soy real. ¡Ay! ¡Ay! Van a venir papá. ¡Va a venir papá y mamá! Y me van a defender. Me los voy a devorar a ellos también, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? No lo pienses como algo que voy a hacer solo, sino como algo que vamos a hacer los dos. Juntos. ¡Ah! Como siempre. ¡Té, té, té! Mirada. ¡Esto tenía que pasar! ¡Ah! O somos, o soy yo. ¡Ah! Los dos no cabemos en esta guerra. ¡Ah! 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 Te dije que soy mucho más fuerte. ¡Ah! 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 Ya no creo un fantasma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!